Estos recursos van a generar transformación y oiga si bien será un acelerador de la reactivación económica. Colombia estrena cambios en el sistema general de regalías, una nueva ley que el presidente Iván Duque cataloga como histórica para el país. Los recursos previstos para 10 años, adelantarlos en un 70% para ejecutarse en dos años. El Departamento Nacional de Planeación lideró la proposición de la reforma a las regalías que entregará 15.7 billones de pesos a departamentos y municipios. La ley de regalías también privilegia sectores muy importantes como es la agricultura, como es educación, como es salud y reactivación económica. Además, estos multimillonarios recursos estarán en la lupa de la Contraloría General de la República para asegurar su correcta inversión. Seleccionamos los proyectos que vamos a revisar en cada una de las vigencias. Durante el año, en cada uno de los semestres, realizamos procesos auditores. Según el Gobierno Nacional del Total, aprobado en esta nueva ley de regalías, los departamentos podrán contar con cerca de 5.2 billones de pesos para aprobarlos directamente como inversión regional. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.